Y artistas del maquillaje y pelucuría del K-pop revelan lo que realmente hacen los idols masculinos mientras están en el salón. Durante sus horarios repletos, los idols siempre se ven bastante bien y muestran también sus imágenes a los fanáticos. Todo eso obviamente lo hace el equipo de estilistas. El canal de YouTube de Ayo ha invitado recientemente a representantes del salón de Cheong Dam, Lo Bae y a los directores asistentes Da Ho y Kim Min Sion a su canal para hablar sobre todo lo relacionado con la belleza. Mientras los idols pasan mucho tiempo preparándose, una pregunta que hizo un espectador fue ¿qué hacen los idols masculinos mientras se arreglan el cabello y el maquillaje? Da Ho explicó que es diferente dependiendo de si el idol está promocionando en un periodo de descanso. Si los artistas se encuentran en medio de una apretada agenda en las promociones, se quedan dormidos y si no es así, suelen estar en sus teléfonos. Kim Min Sion también agregó que los estilistas también hablaron con los idols sobre la condición de su piel y recomiendan productos para que usen. Aunque este es el caso de muchos idols, Da Ho señaló que es un poco diferente para Super Junior porque han sido idols durante tanto tiempo. Como han existido por un tiempo, son bastante profesionales. Es como una regla para ellos que no duerman cuando se arreglan el cabello y el maquillaje entonces no creo que lo hayan visto dormir a los miembros. Da Ho. Da Ho.